Don Julito, cuénteme su primera comunión, ¿qué recuerda? Bueno, la primera comunión es, yo tenía seis años, o sea, yo entré a estudiar seis años. En esos seis años me dijeron para hacer la primera comunión. Antes para hacer la primera comunión había que prepararse mucho. Yo tenía que viajar desde la famosa estación hasta acá todos los días para estar ahí en las charlas de, ¿cómo se llamaba? Catequistas que llamaba. Sí, sí, sí. Bueno, que incluso me encontré con él hace un mes, más o menos, un mes y medio me encontré, con Pablo Oaxaca, era mi catequista. Nos encontramos, él se acordó de mí por el nombre tal cual, me dijo Don Julio, y nos saludamos, y yo le dije que si se acordaba de algo, que dijo, sí, claro, usted estuvo ahí cuando iba a hacer la primera comunión. Y nos acordamos de cosas bonitas ahí. Yo hice la primera comunión, le hacen a uno un exágeno para poder hacerla o no hacerla. Igual que ahora. Que además vaya usted con un catecismo, con el catecismo del padre Gaspar Astete. Sí, sí. Había que sabérselo desde el comienzo hasta el final. Entonces todas esas son las cosas bonitas que me acuerdo. Qué bonito. Y las caminadas, pues sí, eran muy duras, pero había que vender. Claro. Cuénteme, me acababa de hablar de que Sumerse pescaba y hablaba con Don Julito. Venían caminando. Ellos ya me contaron ahorita que ya salieron a caminar. Ellos salen mucho a caminar los dos, ¿verdad? Sí. Entonces, cuéntenme esas anécdotas de cerca a la laguna, me dice, o del embalse. Cuéntenme eso con la pesca. Sí, el embalse, ese es el embalse. No, la laguna, no, ese es el embalse. Mi papá cuando yo estaba pequeño, mi papá siempre me llevaba. Él tenía su bicicleta y él siempre me llevaba a pescar, de cacería. Le gustaba la cacería, le gustaba mucho la pesca. Entonces, él me llevaba, siempre me llevaba y yo lo acompañaba. Entonces, la parte de la represa, de la embalse, hay un sitio donde siempre íbamos a pescar y ese no se me olvida, siempre lo voy a tener ahí. Y con Julio César también, por el embalse, es porque nosotros, cuando jóvenes, nosotros también nos gustaba salir, nos encontrábamos y ese era como nuestro hobby. Nuestro hobby, salir a caminar. Íbamos con una flecha que jamás pudimos matar un pájaro, pero íbamos con flechas. Las caucheras. Caminábamos mucho. Y una de las partes que caminábamos era la laguna por la parte de allá, la represa. La represa. Sí. Entonces, recordemos, aquí en Julio, para los que de pronto no conocen el embalse, el Tomine, muchos le decimos represa, muchos le decimos embalse el Tomine y es diferente a la Laguna Sagrada del Cacique Guatavita que se encuentra más arriba. La laguna es aparentemente un nacedero porque está en la montaña, el agua es, digamos, que solo sale de la montaña. Pero el embalse, yo no lo llamaría artificial, aunque hay parte del hueco que abrieron para almacenar agua, pero ese embalse, las aguas de las montañas van a llegar allá, ¿cierto? Como el río Siecha, el río San Francisco también, que es el que va al Paramo de Coachineque, baja. Pero, sin embargo, ¿qué quiere decir? Que hay quebradas y esas quebradas bajan de las montañas y se unen al embalse. Entonces, por eso es que yo digo que no es totalmente artificial porque sí tiene agua de la montaña. Sin embargo, pues claro, ellos le hicieron mucho trabajo al Estado para almacenar esa agua. Pero cuénteme, en esa pesca, su merced, ¿sacó algún pez o no? Porque en ese tiempo había en los famosos capitanes y muchos ya no conocen los capitanes. Ah, no, la gente ya no los conoce. Los capitanes, eso era otra cosa. Pero esa risa me gustó. Cuénteme, ¿qué se acordó antes que se le olvide? No, de la pesca. La pesca, como mi papá me enseñó a mí a pescar. Antes, hace muchos años, sí había quebradas que daban un buen caudal. Cuando llovía, ese caudal se volvió interesante porque lo que hacía uno era coger un costal, de esos donde meten la papa, hacerle aquí una boca con un alambre o con lo que se pudiera, y lo colocaba acá donde bajaba la quebrada, apaleaba lo que uno llamaba en la parte de arriba, uno se venía dándole como al agua y los pescados llegaban ahí. Entonces ahí uno recogía pescado. Y en esos días en que había mucha, que llovía mucho, había mucho pescado. Esa era una forma. La otra forma era mi papá pescando. Él me enseñó, él no tenía para comprar una caña de pescar, pero sí tenía sus cucharillas y tenía sus cosas. Los anzuelos. Los anzuelos. Entonces él me enseñó a pescar de esa manera. Y yo, pues claro que aprendí. Y claro que saqué trucha. Ya después yo competía con mi papá. Un día él, de eso tampoco se me olvida, él me regañó un día porque justo estábamos los dos, nos dejaron entrar al muro, que ahí no se dejan entrar ahora. En el borde del muro estábamos pescando, normal, en la mañana. Y de pronto a mí, yo mandé el anzuelito y salió, y venía una truchita. Pero yo no era muy experto para sacarla, para tirarla afuera. Y cuando salió afuera, pues se soltó. No, y como eso es embajada, entonces la trucha, y yo la traté de agarrar, y esa vaina, por lo que es escamas, pues se me volvió. Y mi papá estaba muy cerca, y el problema que me metí con ese señor. Claro, porque es que la idea era llegar con una trucha a la casa. Claro. Y yo perdí la oportunidad de llevar esa trucha. Ya somos dos, a mí fue con un capitán. Sí, entonces esa trucha fue mi problema. Ajá, pero... Igual que mi papá tengo una anécdota, que es una vez él cogió una trucha, que es, imagínense, en una bicicleta, en la parte del portapaquete, la amarró aquí atrás, y la trucha daba la cola, cuando la tía volpearla, daba la cola contra el piso. Y o sea, carajo. Llegó al pueblo, y él trataron de comprársela. La gente, pues, oiga, véndanos la trucha. Y él sí tuvo, él tenía un gesto que era, eso no, eso es para mi casa. Tan bonito. Y por nada el mundo vendió su trucha. No es que él era muy especial. Don Julito, qué bonitas esas anécdotas. En el siguiente video, pues, vamos a despedirnos. Y también, Don Julito, si tiene algo más que contarme, qué chévere. Ni siquiera contarme a mí solamente, porque aquí hemos charlado mucho. Pero también a la gente que ve este canal, porque, ¿qué estamos haciendo aquí? Primero, despertando memoria. Segundo, valorando una gran amistad de estos dos seres que vemos aquí. Y eso lo hablaremos en el siguiente video. ¿Les parece? Perfecto.